3, 2, 1 A partir de este momento Paco Martínez Alfredo Chulape Gustavo Bustamante Se fusiona el en Pa' contagiarte rebeldemente junior Música compa Los bolitos se las cantamos aquí Despierta, Saúl, despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió Chiquitibun a la bim bomba Chiquitibun a la bim bomba A la bio, a la bau A la bim bomba Taúl, taúl Ra, ra, ra Música A ver, da un papá A ver, vamos haciendo algo Porque si no, aquí tenemos que dar 3 No mordiste, ¿no? No, mordiste, muero Brava A ver, no, no A ver, no, no, no No, 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 no A ver, acá está A ver, acá está No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no A ver, acá está Dacne 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 Sí Regálame 3 nomás de esas por el tamadero ¿Qué pasa con la taca de acá? Trifas y le pongo una DAPLE DAPLE DAP? DAPLE ok en estas hogas va a ir TANI CARI